El club de 4x4, Natabuela Racing Team, presentó oficialmente la primera válida regional versión Sierra mediante un acto formal realizado en el atrio principal del municipio anteño. El acto de presentación oficial de la primera válida del campeonato regional Sierra 4x4 a darse el domingo 12 de febrero a las 11 horas en Chantula. Conocedores de que su apoyo es fundamental y nos permite caminar juntos por el engrandecimiento de este apasionante deporte tuerca, modernidad 4x4. Nuestra gratitud por su valiosa presencia. Bienvenidos y bienvenidas. El evento es parte de la celebración de los 79 años de cantonización, argumentó el alcalde de Antonio Ante. Estamos cumpliendo 79 años de vida institucional, un año más de cantonización. Por tal razón se ha preparado una agenda cultural desde el 3 de febrero hasta el 11 de marzo. Y dentro de esta agenda cultural constan algunos eventos de carácter deportivo. Uno de ellos es la válida regional 4x4, razón por la cual estamos aquí. El Gano Municipal está realizando una serie de actividades de beneficio para el deporte tuerca. El lanzamiento oficial de esta competencia se hizo efectivo por parte del titular del Club Anfitrión. Abrimos las puertas del Club Natabuela Racing Team a los diferentes actores del desarrollo de la sociedad que comparten la misma energía y entusiasmo por el fortalecimiento del deporte tuerca. Con el respeto y la consideración que ustedes se merecen, ponemos en consideración la primera válida de 4x4 regional, versión Sierra, a darse el día domingo 12 de febrero del presente año a las 11 horas en la pista ubicada en Chaltura, en el sector El Incario. Considerada por todos los espectadores y más aún por todos los pilotos participantes, una de las mejores pistas a nivel nacional. Desde la Comisión Técnica se rindó las especificaciones de la pista de 4x4 en Chaltura. Ya casi lista, un 100%, estamos ya modificando lo que es las curvas, los montículos, pienso que va a ser un evento que en grande será, no, al cantón, en sus 79 años de cantonización, entonces vamos a estar nosotros apegados ya a las fiestas que vamos a estar también con todos los pilotos, con toda la relación, el club Natabuela Racing ha hecho lo mejor que se puede el estar ahí presente, doy gracias también a ellos. La pista en verdad está situada en Chaltura, vamos a tratar de llevar un bonito espectáculo. La empresa privada premiará a lo mejor de la competencia. Los premios para que la gente que participe en esta competencia asista a nuestro complejo, vamos a entregar también premios en lo que es en el área de masajes, en el área del spa, en el área de alimentación y obviamente a primer puesto les vamos a dar el premio a la pensión completa que es en nuestra suite residencial con todos los servicios para la familia. Entonces muchas gracias a Racing Team Natabuela por habernos invitado. De esta manera solo se espera el día y la hora del inicio del campeonato regional Sierra a darse en Chaltura el próximo día domingo 12 de febrero desde las 11 horas. Los inbabureños estamos orgullosos también de tener a nuestros representantes como Miguel el Chino Sanipatín y Jorge Luis Sanipatín del club Natabuela Racing Team que en sus potentes máquinas las 620 y 426 respectivamente sabemos que ocuparán los primeros lugares en esta competencia. Fe en Dios y pie a fondo, esta es la competencia mis estimados pilotos presentes y con la invitación a vibrar con el deporte extremo, tuerca del 4x4. Con imágenes de Galovinuesa informó Hugo Borilla en TVN Canal.